Te pregunta, ¿a qué edad empezaste a actuar? Ay, ay, yo pensaba que era... ya. Bueno, empecé a actuar cuando prácticamente me dieron la oportunidad de salir en la televisión, que fue creo que en el 2001, creo que fue en el 2002, así que no soy tan antigua. 2001, 2002, ahí es donde me dan la oportunidad de entrar a actuar, ¿no? Que nunca me imaginé realmente actuar. Como yo les dije, yo entré acá a la oficina, y les cuento a chicos, ustedes que están ahí detrás de la pantalla, y yo les dije a los chicos, ustedes no saben cuánto sueño con trabajar en una oficina, y eso es verdad. O sea, por eso yo estudié. Me encanta. Todos los estaría así, pero derechitos estuvieran. Yo soy súper disciplinada, puntual, ordenada, me gusta que las cosas estén así rectas. Así soy divertida, pero como soy divertida, soy muy, muy estricta en mis cosas. ¿En qué se parece divina a ti? ¿Qué cosas tienen en común? Que divina es femenina, igual que yo. Yo soy bien femenina, pero después del resto no se parecen a nada. No se parecen a nada. Solamente yo creo que es, porque es una chica femenina, o también amorosa con su mamá, ¿no? Porque es bien amorosa con su mamá. Yo soy sumamente amorosa con mi mamá. Siempre le estoy dando besitos, le doy besitos en la boca, y la pachurro, y la quiero maquillar. Como yo he estudiado maquillaje en Estados Unidos, me gusta maquillarla, peinarla, cepillarla, todo. Me encanta, me encanta. Así que de eso se puede parecer con Rochi, que es este Betino Neto, ¿no? El personaje. María Xarca Roxana dice, ¿cómo te sientes al trabajar con tan buenos actores? Feliz, feliz porque siempre de los buenos actores se aprende bastante, ¿no? De Ricky, del maestro Hernán Romero, que es un maestro del teatro, igual que Raúl Suazo, que Paloma Yerovi, que Constanza Chaparro, que Ricky Toso, que es tan cómico. Pero de verdad que yo estoy muy contenta. Anthony Campo dice, ¿qué expectativas tienes para La Boteguita más adelante? ¿Qué expectativas que esta serie siga durando? Esperemos que no sean solamente, creo que 80 capítulos. Esperemos que sean muchos más. La verdad que sí, que le estamos poniendo todo el punche. La verdad que poco a poco los personajes están cada vez más divertidos porque lo vemos en la edición y nos matamos de la risa porque ya están como más cuajados y ya sabes realmente lo que quieres. Entonces yo les digo, les recomiendo que en realidad no se pierdan La Boteguita porque es muy divertido. Cada personaje es protagónico y eso es lo bonito, que cada uno tiene una historia independiente y se van a divertir un montón. Y tienen algo escondido, obviamente, ¿no? Todos los personajes tienen algo oculto. Te dice, ¿quisieras saber cuáles son tus planes de aquí más adelante y si harías más novelas o tienes otros proyectos? Tengo un proyecto en realidad en desnudarme. No mentira. O sea... Bueno, proyectos siempre hay. Yo estoy sumamente agradecida con el público que hasta ahorita no me ha dado la espalda. Siempre está apoyándome paso a paso de mi carrera y yo les agradezco infinitamente. Siempre tengo trabajo. Siempre tengo trabajo. Me encantaría viajar para poder probar en otros países también, no sé, actuación, por ejemplo, en Colombia. México allá es un poco más difícil, obviamente, pero Colombia donde están todas las productoras. Me encantaría, pero no he tenido hasta ahorita la oportunidad porque como he tenido trabajos seguidos desde que empecé de mil oficios hasta la actualidad, entonces no me doy un tiempito para que en realidad pueda viajar e irme, ¿no? Porque para eso necesitas por lo menos un mesecito, tres semanas. Samuel Delgado dice, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras niña? Travesuras hacía, pero mi mamá me correteaba como loca, era terrible. Pero ¿qué tal raza mi mamá? Porque yo hacía travesuras y al final hace poco porque siempre la mentira tiene patas cortas. Mi mamá siempre, con mi mamá tiene un carácter fuertísimo, es divertida, pero tiene un carácter muy fuerte. ¿A quién habré salido? No sé. Pero mi mamá siempre me dice, yo he sido estricta que nunca, que mi colegio, que no sé qué. Y de pronto me salgo encontrando con una amiga de ella del colegio y me dice, tú eres hija de Bel, Belia se llamó mi mamá, de Belia que no sé qué, eres igualita. Y tu mamá era terrible en el colegio. A veces la sacaban al patio porque se portaba mal. Y es lo mismo que he pasado yo cuando era chiquilla. Entonces voy con mi mamá y le digo, mamá, no que tú eras tranquila, que eras recta. No, son momentos, ¿verdad? Son momentos. Pero yo he sido, hoy no, he sido súper inquieta, terrible. Siempre me ha gustado ser travesuras hasta grande, ¿ah? Cuando estaban así en la vida, con Cesarita hacíamos travesuras porque grabábamos tantas horas y estábamos adentro y convivíamos, que hacíamos travesuras, le hacíamos travesuras a Jesús de la Vio que estaba ahí, a Gustavo Bueno y todo. O sea, nunca he parado de ser travesuras. Hasta que una vez nos multaron, ¿no? Los dos. ¿Nunca más? Más o menos. Sí, hay que divertirse, ¿no? Una pregunta de Anthony quiere saber, ¿cuál es tu mayor defecto y cuál es tu virtud? Soy muy exigente. Ese yo creo que es mi mayor defecto. No sé si se pueda llamar defecto, pero soy tan exigente que me gusta que las cosas salgan así. Porque considero que deben de ser así. ¿Y qué necesidad es para ti o para todos? Para mí, para todos. Porque cuando a mí me gustan hacer las cosas, me gusta hacerlas bien. Entonces, si uno no lo hace bien, perjudica al resto, ¿no? Ya me pongo molesta, ya vea. Eso. Y mi mayor virtud, que soy una persona sumamente sencilla, con todo el mundo. Para mí todos somos iguales. O sea, por el simple hecho que yo sea una persona pública, no me quita que sea mejor que alguien, ¿no? Rolando Paredes dice, Vanessa, ¿te gustaría seguir estudiando? Ay, me encanta el estudio. Aunque sí tengo que reconocer que soy muy inquieta. Me gusta esto, después me gusta esto, y así voy. ¿Tin, tin, tin, tin? Sí, terminé lo que era administración, hotelería y turismo. Y después he estado haciendo otros cursos, pero cursos pequeños. No son cursos tan amplios. ¿Has tenido otras ofertas antes de la serie La Bodeguita? Es una pregunta de Raúl. ¿Qué, Raúl? Raúl Hinojosa. Sí, he tenido propuestas, por supuesto. Cuando estuve en Panamericana, tuve propuestas para estar en novelas, en series, y me hicieron propuestas también para conducir otro tipo de espacio, ¿no? De televisión. Pero creo que tomé la mejor decisión, porque es una serie que recién se estaba empezando, de cero. Me dieron un personaje que realmente consideraba que era bueno, como para mí. Y por eso lo acepté, pero sí tenían propuestas. Hasta ahora, hasta ahora tengo ahí unas propuestas para el próximo año. Pero eso ya se va a evaluar en su momento. Ahorita no quiero torturarme. Por el momento estoy disfrutando mi personaje. Hoy ya me he reído tanto con mi personaje, de verdad, que ya más adelante ya tienen que verlo. Por favor, no se lo pueden perder, porque es tan chistosa, divina. Solamente ella puede hacer ese tipo de ridiculeces, la verdad. El ángel dice, ¿cuál es tu amor platónico? No sé si sería un amor platónico apasionado, pero me encantaría saber cómo es Dios. Ay, lo adoro con todo mi corazón. Por ese hombre voto lágrimas. Claro que sí. Shirley Marino dice, ¿cuáles son tus metas y tus objetivos? Metas tengo muchas que ya las he ido logrando. Una de ellas es que ya te he contado, o sea, me gustaría ir afuera al extranjero para poder desarrollarme como actriz. Pero ya si tengo una empresa, ya tengo que prestarle más atención, obviamente, a mi empresa, sin descuidar la actuación, ¿no? Y, este, ¿qué más? ¿Mi meta? Bueno, mi meta es eso, ¿no? O sea, me encantaría tener una empresa que sé que lo voy a lograr, de todas maneras. He tenido la oportunidad de hacerlo hace ya tres o dos años, pero no lo hice por falta de tiempo. Ahora, Mario Pérez te dice... Franchi, cuando eras niña, ibas a la bodega, ¿y qué te gustaba comprar en la bodeguita? Como mis padres siempre nos han acostumbrado y nos premiaban, no con dulces, sino con frutas. Todo el mundo ha tenido una bodeguita en su casa y hasta ahora lo tienen, que es el punto del chisme, de alguna juguereguita en la esquinita, que el partidito, que se alistan, que el fútbol, o que el fulbito, y qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre hay una bodeguita en un barrio, y eso es lo bonito. Cuando era pequeña, siempre, o sea, nunca me gustó los dulces porque no nos acostumbraban con dulces. Siempre era mandarina, plátano, granadilla. Mandarina, plátano y granadilla. Entonces, ese era nuestro premio. De repente, pucha, qué bueno que no nos acostumbró al dulce, ¿no? Así que siempre iba a comprar mandarina. Soy fanática de la mandarina. Me encanta. A día me comí un kilo de mandarina con pepa, que casi me atraco, pero no importa. Yo feliz de comer mi mandarina. Gracias. 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 Gracias.